hay un tipo de robot que en teoría deberían de funcionar y ser muy divertidos que son estos robots que son para dar soporte si ayudar al equipo a recuperar vida o protegerlos de alguna forma tengo al tir tengo al wayland tengo almender tengo al que y tengo al de meter estos cinco son los más utilizados en ligas altas pero hay algunos que ya no sirven que las personas los siguen usando solamente porque los ama o ya nos tiene maxiado pero no son competitivos es decir que los matan muy fácil en ligas altas para mí el mejor de estos cinco que te estoy mostrando sería el de meter y la segunda posición sería este que ojo de larga distancia ojo con eso y este vender si ellos se defienden ya el wayland y el tir son muy circunstanciales a pesar de que los voy a poner bebés fíjate cómo están con todo lo nuevo para ver cuánto aguantan hoy el tema es un hangar full ambulancias full soporte para que tú veas a estos robots cómo se manejan y cómo se defienden en ligas altas en esta actualización 10.1 no se te olvide darle like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo porque aquí quizás el tir vaya a funcionar mejor mi gente ustedes qué piensan este mapa es como más de campeón pero como tengo las bolitas voy a tener oportunidad de hacer algo déjame decir no me lo matan aquí debería yo de tener un daño hacia allá a ver si le hago daño no veo que le haga daño no yo creo que ahorita fue que le hice un poco hay es un globo nuevo no mames porque nunca le hice daño antes pregunta no yo sé que tiene un escudo y eso te deja el saltando ok bueno yo creo que yo ejemplo no voy a poder hacerle un carajo a él apoyar solamente a mi equipo no pero así escondido tratando de que el man se quedara la baliza y eso pero yo dándole yo solito no y no hay pulsión escudo no me di cuenta ahorita va a volver a saltar otra vez me imagino no mames o sea está difícil está difícil porque estas armas son buenas pero por más que sean buenas no voy a poder yo bajar la vida este mano bueno esto es lo que pasa en liga campeón bros ustedes que tienen dudas pinceladas pero qué sucede el juego está balanceado hay hackers no mames loco déjame ver si mi equipo se puede defender aquí yo creo que en este salto muero vamos a ver este salto creo que voy a morir y que si ya no ya no tengo como no no puse la habilidad especial porque quería hacer daño así ahora lo único que tengo aquí para mí yo defender a mi equipo es esto no es lo único que tengo para mí yo defender vamos a tratar de eliminar al de meter que está dando el apoyo y ahora al robot no son las únicas armas así que tengo para hacerle daño y bajar en la vida no vamos a ver si se deja vuelve a saltar inclusive saltando le hago daño con esta vaina hay tiempo de ayudar ya ok ya me voltearme para acá y poner esto aquí van así de desbalanceado está esto ahora el tir ya he tenido varios gameplays te voy a ser sincero y el tir es muy frágil o sea no tiene nada que lo haga brillar en una liga donde te vas a conseguir a esos enfermos con esos robots todos bugueados y no uno sino dos y tres y cuatro y cinco y después de ese robot te sacan un un bicho de estos y es lo que te digo dos o sea no es paja lo que yo les trato de demostrar es lo que sucede en ligas altas día campeón es esto lamentablemente es esto y más y este tonto no se dice que está de vacaciones y alguien se mete aquí un ocho coche y no loco déjame decirle puedo dar ocho coche que hay aquí un ocho coche aunque el 8 por el signo para acá abajo 2 está bien es un magnífico oponente pero vivo muerto no hay mierda ya no mames también este que es ok ok puso fake chief ahorita debe tener habilidad supongo yo ok vale al escorpión primero el escorpión pero un fake chief se puede puede ser que se robe la baliza ahorita uso de habilidad supongo que se le cargó la habilidad mientras yo estaba aquí en fake chief y esto ok es el único realmente fuerte fuerte que yo te puedo decir joder esta esta chip si aguanta muchísimo es este dicho del resto de el mender sería el segundo no pero por más que sea última y el mender o lo que sea es difícil porque te lo matan porque éste no se va a lanzar para acá deja poner el fake chief ya bueno el fake chief y luego me voy a poner aquí para obligarlo a que haga algo si no voy a robarme la baliza lo más probable es que no suceda nada no pero déjame ver qué pasa aquí porque me acabo de echar una una nave no una nave con con sigilo pues posiblemente pueda hacer algo yo también le meter es el más competitivo digan lo que digan es el más multifacético para ligas altas es la bestia no es la bestia y es lo que tú puedes explotar mira con tres armas nuevas o con cualquier arma realmente me puse las nuevas por el robot nuevo que salta pero si no con cualquier vaina puedes hacer buen desempeño porque aquí ya me mataron ya no hay nada que yo pueda hacer más que quedarme aquí y ver si puedo conquistar la baliza no me salió un titán ahí tengo más ahora tengo algunos titanes que pueda apoyo creo por aquí atrás no creo que por aquí hay unos titanes que le pueda apoyo no estoy seguro no es un opción loco para la opción le dará apoyo porque no vamos vamos te estoy dando apoyo ahí aguanta esto que es ok esto es otro condenado cubri de estos chetadísimos con las armas estas que matan un titán si te descuidas no ojo con esto pudimos aguantar como te digo el de metal es muy muy buena opción para mí una de las mejores opciones en cuestión de defensa vamos lo vamos la fe de nosotros sí que sí vamos que yo me voy a revivir él fue a hacer daño porque bueno es un chen low no pero yo me voy a revivir un poquito para irme por esta baliza fíjate que la habilidad del del mente fue como nerfeada mira no me llené nada loco nada nada me llené pero yo creo que ya los pay to win fueron eliminados por los otros pay to win y este es corto ya loco ya muy tarde bro ya tenía sonicas y todo eso pero ya muy tarde para hacerme daño estuvo bien a la final pues surgió que pudimos ganar porque pensé que íbamos a perder no como vi al raptor metido en la casa partiendo a todo el mundo dije no esto la perdimos sí porque sí pero bueno al final también habían pay to win es doña metralleta de mi lado y nos hicimos 5.9 millones 8 kills y cuatro balizas que está bien en este mapa cuatro balizas el pay to win del otro enemigo se hizo casi 12 puntos y pico de millones no y bueno estuvo chido utilizar las cosas y que ustedes vean que algunos robos no sirven ya ligas altas y hay otros que sí son buen proyecto si te gusta la clase de contenido dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo porque aquí va a comenzar creo que con el bailar está a ver si puedo dar soporte no mames lo que ya me salieron 22 estorbos en un mapa pequeño sí porque es imposible que me digan que aquí pueden cambiar no mames lo que dará que si la situación está a veces irracional en en ligas altas irracional lo que pasa con estos manes que se meten a la vida no prefiero que abandonen ya porque para qué carajo no no van a hacer un carajo ahí pero que abandonen a ver qué es eso por aquí este mal me pasa un poquito de daño pero yo me salve no sé cómo diablos me salve y vengo para acá no le puedo dar soporte a nadie porque nadie de mi equipo está aquí atrás dando balizas no buscando balizas me tocará que ame soporte a mí mismo a ver a éste este campo asqueroso a veces lo mato tómalo pedazo de shit lo peor que hay en el juego son los pedazos de campo es eso no me puedo ir por acá porque me vienen tres tipos y ves lo que vienen en demoníados bueno también un poquito más a verlos a ver qué puedo hacer ya llevo una kilo aunque sea no hay dos balizas pero no sé qué es esto no lo puedo identificar con todos esos nombres esto es un esto es un curry no mames loco el más difícil de matar me me salió a mí sí el más complicado porque la gente lo usa mucho para hackear el juego muchísimos dos mira como recuperó toda la vida espero que tenga recuperación de vida pero para mí va a ser muy difícil te voy a ser sincero va a ser muy difícil esta batalla aunque aquí el man puso esto yo voy a poner sanación él tiene hielo no si no llegó llegó con más amigos lo único bueno de los amigos que me mandaron a volar para atrás no puede ser que le haga un poquito de daño a alguien ahí antes que me maten por completo a ver a ver o flaco un milagro vamos equipo no va a ver aquí creo que viendo los enemigos que están método de otro campo y otro clic a dios ok aquí le puedo dar soporte yo aquí yo creo que a este no este es el único pues a mí por esta baliza a ver si puedo a ver si puedo dar soporte aquí e ir por la baliza este man va a tener la c y yo va a tener esta no a ver ok no estuvo mal no estuvo mal no menos por la baliza de ésta ok todavía hay muchos campers del lado mío creo que hay como 22 males campeando porque este man puso esto a la baja la vida brutalmente no ahora aquí le puedo dar soporte al dagón el único que le pueda soporte al dagón hay lo que puse él y se me olvidó bueno ya que ya la ya la puse no pensé que tenía algún pescudo ese de 200 pilas como en el otro lo tenía y tenía el fake shift los mames ok dando soporte en 2024 es lo más difícil que me ha tocado te voy a ser sincero el de meta es el que mejor funciona de todo el andar que el que tengo el de meta es el mejor no hay que cansar con eso este man no me va a dejar si me va a dejar porque no está puesto encima ok y yo voy allá con el piloto con el titán no tengo rompe escudos pensé que sí pero no tengo peor ok a ver no mira este opción esta opción está hecho con otro material a la mantión indestructible mal parecido yo uso la opción pero cuando caigo así yo sé que me van a dejar partir ok quien hay el el clan ese o sea el que acabamos de matar la opción tiene un volador uno que te hace volar pues porque vamos a darle a este a ver si lo podemos destruir a loco de gallina de la chita así va a venir verdad me imagino que sí pero hay una que yo también tengo sigilo pedazo y chico tómalo ok tengo que ayudar el titán este a jugo eso va a ser mi meta ayudarlo ahorita a ver si podemos es el único que estaba tallando aquí bueno ya creo que mi equipo vino se acató el mundo está chido ojo no va a poner el escudo sino así no para ayudar a todo el mundo por igual y otra baliza otra baliza a mi favor ojo bros alta le parte ese hijo de su madre parte lo que tiene un pedo conmigo porque le maté la opción es asqueroso y no sé si le maté algo más no me he dado cuenta pero no te quedes ahí no te quedes ahí bros alta no te voy a ayudar a ti bro si no saltas no te ayudo ok vengo para acá vengo para acá a tiempo están amados de mi loco esto es el significado de un amor imposible el más me ama a mí pero con todas sus fuerzas ok ahora por otra baliza esto es un leo no mames loco rey leo para tu casa si vas a usar al leo ponte una vaina bien chetano ahora what the fuck loco voy a ayudarle allá uff lo ayude muy tarde ya no ya cuando llegó la muerte déjame decir yo puedo irme por esta baliza ya que los veo a todos enfocados en hacer daño y hoy balizas bros 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 baliza 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 bros 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 aquí le pasa un poquito de daño a este movie que ni sabe quién le está haciendo daño soy yo soy yo tu peor pesadilla tu peor pesadilla bros ok a ver están todos muy lejos no me voy a poner aquí otro escudo sigilo sigilo me puso fue sigilo loco me gustaría no irme para ningún lado así que pongo esto así no y aquí viene un loki no tengo como matar lo que me hay me confundido lo que esconderme escóndete el blog ok alguien me está disparando brutal por la espalda soy de soporte pero también ayudo en cuestión de aguantar no déjame aguantar aquí en aguantar aguantar ok vamos vamos pay to win enséñame lo que tienes si es que tienes algo aparte de los pay to win vamos ven 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 que yo tengo miedo bros soy yo solo contra ti tómalo tómalo pago un pedacito tómalo papi anota la placa que te acaba de pasar el camión por encima ya tengo que sacar un titán y no voy a perder no hay alguien aquí encima no me deja no me deja recuperar la baliza creo que hay alguien encima pero no estoy seguro porque no veo a nadie no me lo marca este man le pica las nalgas no me lo marca no veo a nadie encima yo creo que vamos a perder no probar ahí es el mismo del par cinder loco esto es personal el man se lo tomó personal personalmente manco es lo que es hijo de su madre hay hay un loki equipo pero que tengo yo que tenga sigilo a ver que tengo yo nada el titán el titán lo vas a capa y si puedo matar al titán en este pero no tengo antes sigilo solamente quiero ver si puedo matar ese titán déjame decir puedo lo que el puso ya se me partió la loco perdimos se repartió el arma de arriba loco ahora le está pasando eso al luchador en todas las batallas jugamos bien lo que jugamos bien pero desde el principio vi que habían dos o tres campeando lo que es imposible ganar de esa forma yo les voy a ser sincero es imposible lo jugamos bien ya no hicimos 9.1 millones 12 balizas dimos soporte algunas veces y bueno imagínate este no se hizo un carajo casi a ver pilo no sé qué reportar inactividad no me imagino que no hizo nada y este que está aquí abajo también lo va a reportar y lo cuatrocientos no lo hizo un carajo no porque tú tienes que reportar según la media del día que se hizo 9 cuatro millones de años y hay alguien se hizo cuatrocientos miles que ese man no hizo nada se fue la partida o estaba buscando bajar de liga y se o no y se fueron y bueno estuvo bien a mí me pareció que estuvo bien usado todo todas las cositas pero a la final faltó ganar hasta aquí está muy difícil yo te voy a ser sincero voy a comenzar con el que pero no tengo mucha fe al que por temas de de que bueno te lo matan no o sea es un blanco muy fácil de que no te fallen lo va a tratar de jugar bien a ver aquí si le hago daño a este ya ok creo que le hicimos una niña de daño a ese man una niña una niña nada más y acá hay uno ok la vez si le pueda a este usted está echando para atrás ok ya se ha hecho muy 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 para atrás no sé qué tiene no sé qué armas tiene pero tiene unas armas ahí como campano va a posicionar con el que porque bueno puedo si el enemigo me deja yo puedo me llevé la baliza a mi favor y yo a echar para atrás no no hay necesidad bueno creo que hay como 12 campos también si le puedo dar alguno uno que esté cerca no lo que se siguen es cuerpo o por más que tú quieras no jugar bien y los manes quedan solamente campear mira esta es la definición de liga campeón loco no sé qué les pasa yo sé yo sé que obviamente comienzas mal comienzas mal y luego todo el mundo está montado en tu baliza principal y que sucede pues sucede esto pues pierdes robots pierdes robots pierdes robot porque tú al intentar recuperarte pierdes todo no o sea esa gente que campea está bien que campeón pero también piensa en la que lo que sea un pancina no creo que sea un paciente no mames lo que eso fue una vez más si lo podemos dar a ese a ese tío para que vaya ahí está campeón y ni se mueve pero es que yo yo eso pienso que es que son bots no mames loco porque es que quien juega así hola mi equipo está siendo destruido y yo sigo campeando hola soy soy pro me gasté 7 dólares en esa en esa oferta loco comparte esta oferta y esta oferta la he visto pero no compres esa vaina loco no es que no sirva pero ya loco si lo vas a usar tengo un momento donde la vas a dejar de usar pues te la vas a quitar pues todas palabras mira pobre man ahí escondido ya listo se acabó saca aún este que tenía el pack finder supongo yo no voy a sacar el tir ya ganamos loco así me ha asimito por tantas batallas es increíble la cantidad ya ya no voy a dejar de esconder esto siempre trato de poner suave de batallas decentes pero como estoy probando estangar voy a mostrar cualquier tipo de batalla así así me salgan hackers lo lo que sea porque la idea es que ustedes vean lo que sucede en verdad no 2.4 millones con ese man ya alguien se fue de mi lado imagínate alguien se fue de mi lado en un vídeo me lo conseguí yo dije joder voy a probarlo a ver qué qué onda no y me hizo un hangar de una vez para probarlos todos quizás luego puede algo en particular pero por el momento estoy probando el tir con estas armas que hacen un muy buen daño si vamos a ver todo lo tiene sigilo aquí alguien sabe que hacen sigilo en cualquier instante supongo yo no muy tarde para quedarme sin sigilo ok y allá hay un man no sé qué es eso no puedo ver realmente pero un flojo pero es que el sigilo bueno yo ya hice un vídeo de eso bueno voy a tratar de matar este más bien hacerle focus si no nos va a matar a todos y bueno no es chido que nos mata a todos a ver a ver a ver yo sé que está está fuerte todo está fuerte déjame decirte podemos joder la vida entre todos no joda volvió a saltar bueno ahí me duró el tir no tampoco es que tenía así la media esperanza contra un bicho esto pero esto tiene armas más nuevas para matar bueno si tienes dudas de cómo funciona el tir contra la meta ahí está acá va a aclarar la meta es muy fuerte pero así tengas armas nuevas tengas lo que tengas la meta y más ese robot nuevo el raptor que está buqueado es peor todavía no y no tengo antes sigilo yo me voy a lanzar para acá porque tengo el fake chip necesitamos balizas loco ok déjame ponerme aquí lo que tiene un loki es si le puedo dar no no puede darle pero se fue dejó la baliza y bueno ya con estas son como que tres balizas a mi favor no que es lo que a mí me importa realmente no jugar bien y por balizas hacer daño y quise dar soporte jajaja me quise hacer man cuando soporte a ver este man está aquí no me quiero meter allá precisamente por temas de que hay loco pensé que éste pensé que esté dicho o sea vi un fenry yo creo que el fenry es un enemigo loco pensé que el feria un aliado es un fenry enemigo no mames loco estos manes se meten hasta tu casa porque son imposibles de matarlo con vamos a ver mi equipo está jugando muy bien y yo trato de ir por balizas que lo único un otro bicho esto vamos a ver si puedo darle soporte al titán ahora a ver tiene eléctricas no por lo que veo yo creo que no debería sobrevivir no exige creo que no debería sobrevivir pero como todo sucede en war hacks ajá no estaba perdimos una vez dos formas que yo vaya por balizas se meten se meten a la casa y no me jodan la vida loco me doy la vuelta voy por dos balizas y ya está metido otras en la casa no mames loco que asco loco para yo no puedo culpar a la gente porque si no tienes cómo destruirlo cómo vas a hacer no puedes hacer nada o sea pierdes igual si me entiendes vas a perder igual porque es cuestión de que tu equipo no tiene cómo defenderse y por eso te digo o sea estos robots hoy en día son muy difíciles de que tú los utilices porque si te quedas atrás a los soportes pierdes mucho más veloz esta es la realidad de liga campeón si los manes se meten con un ultimate fendrick a la casa etcétera etcétera no mira yo fui por cinco balizas y jugamos muy bien inclusive hice un buen daño comparado con los pay to win en otro lado pero no pudimos dar soporte me tuve que enfocar en balizas y bueno a la final me ayudé como a dos personas nada más déjame en los comentarios cómo ves a estos robots vistes al tir no aguantó un carajo aguantó mucho más ojo aguantó mucho más el de meter porque mi gente yo creo que en este mapa es bastante buena opción comenzar con el de meter y ver cómo le vamos a soporte a alguien si hoy estamos jugando con un hangar de soporte para poder explotar los robots de ese estilo no te estoy diciendo que tengas un hangar solo el soporte es para probarlos todos de una vez y así poder tener como que una conclusión por cierto algunos tienen armas bastante nuevas por cuestión de que se vean bonitos que podemos hacer nosotros por aquí aquí hay un aquí hay un man aunque aquí hay un man con sonicas y este le voy a disparar el caso tengo un poquito de alergia a mi gente comenzó a hacer frío aquí donde yo vivo y me pegó a la patria loco déjame ver porque aquí me están cazando por todos lados no pude dar soporte aquí para ser sincero no lo pude hacer bien pero es que estábamos perdiendo las balizas y déjame ayudar que el compito bueno ya el compito se escondió bien igual yo estaba así te voy por aquí pero vente entramos los dos creo que este de meter con las armas nuevas va a funcionar muy pero muy bien para ser sincero estaría una de mis tops y yo todo lo que les muestro por cierto que a veces me dicen pizzeras tú no lo usas yo todo lo que le muestro yo lo uso pero eso es que se lo muestre voy cambiando a los robots voy cambiando las cosas pero ya ya después pues me quedo con los que me gustan en la temporada si no en todas las temporadas uso lo mismo porque a veces las cosas no son competitivas y bueno los 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 pongo en vacaciones no me a este robot está haciendo un daño demencial déjame decirle pueda este man ahí hay varios aquí dando vueltas también si les pueda ayudar a mi equipo no aquí hay otro ok tengo solamente al de meter tú digas pero pizzeras cámbiatelo pues todavía no me hace falta cambiármelo no por eso es que no me lo he cambiado ya me que este man salte para yo activar bueno no salto quería activar mi escudo justo cuando saltaba uff aquí hay alguien que me lanzó una bomba yo me voy uff lo mataron de una vez no sé cómo diablo lo mató ese man esto qué es esto es un inmugino viste que este de meter me me lo imaginé ojo este sí no lo he probado me lo imaginé yo dije joder debe funcionar chido porque le voy a poner un buen drone de defensa y armas de sanación dije yo va va a funcionar chido no porque no puedo salvar a nadie porque el escudo ya no me funciona bueno cuando quiero salvar a alguien soy el peor médico acá en el juego pero quiero salvar a alguien no me sirve el escudo o sea ya luce a qué asco soy yo dando soporte loco pero bueno vamos a decir puedo hacer algo es alguien de algo pescudo sí creo que es la ya dejaré cruzarme aquí ok déjame cruzarme e ir por el que voy y ya creo que va a cambiar el robot para sacarlo titanes ok por aquí pueda soporte pero ayudando no ok este es el último intento del de mente pero está bueno ya no lo veo tan mal lo único es que no lo estoy usando como soporte no como para soporte viendo por baristas y y todo este pedo pero hasta ahí no y aquí llegó alguien que de verdad sabe usar esta vaina ok tengo otras opciones fíjate yo creo que ya en este punto ejemplo en un punto donde tenemos tanto control puedo sacar el titán ya no pero como vamos a probar los robots puedo más bien presionar más y más para obtener mejores resultados no en cuestión de daño yo creo que esto se acabó bueno no están sacando titanes todo el mundo pensé que ya no iban a sacar titanes vámonos a ver qué podemos hacer nosotros por aquí aquí tengo rompe escudo precisamente por si me consigo a cualquier man por ahí con escudo pero que no me mate ningún titán de esto es que los manes van a hacer daño y nosotros estamos perdiendo todas las balizas ok déjame decir puedo hacer algo todavía no me viste en obligación a utilizar la nave de soporte este es el que más daño hace al principio no hace mucho pero ya luego vas a hacer buen daño un buen daño bien medio de ahí nada la asistencia no soy el asistente de semana a ver estas son las armas free to play que más daño hacen también por acá por el tema de balizas mira la velocidad que tengo con este que no mames loco tengo una velocidad hermosísima competitiva al 100 y me voy para capa al fondo a ver si le puedo hacer daño a alguien por aquí a ver a ver a ver este hermano sabe qué hacer es un titán ok déjame decirle para hace un poco años de titán o puso escudo ok le puedo hacer allá ojo ojo que me están disparando en varias oportunidades abusador citos utilice la vida para mí solo no mames loco no lo sé bien a ningún robot como soporte es decir no perseguía a nadie pero es que tenía aquí por balizas si te pasa lo mismo y tú ves que primero son las balizas que da soporte si en verdad que primero son las balizas porque de nada vale dar soporte a quienes no van por balizas y mi equipo creo que yo estuve en el top de ir por balizas 100 me dice 4.1 millones 9 balizas estuvo bien este más no lo vi ramseps o no sé si fue el que tenía se hizo mucho más daño pero yo me hice más más balizas y estuvo chido o sea jugué bien con estos robots de soporte pero no digo en soporte déjame en los comentarios cómo los usas tú para dar buen soporte qué técnicas o qué tips me puedes dar y